¿Qué es el grupo de personas que sufren de Alzheimer? Brindar un espacio de apoyo, de contención, de escucha, que estos familiares puedan compartir sus experiencias y nosotros también poder brindarles herramientas. ¿A aquellas personas interiorizadas en el tema quieren acercarse? ¿De dónde deben dirigirse? A la Dirección de Salud Mental que se encuentra en la calle Patricias Argentinas 437, de lunes a viernes de 8 a 13 y por la tarde de 15 a 20. ¿Y en este sentido quiénes son el personal que te acompaña que va a dar el curso? Sí, vamos a estar diferentes profesionales, entre ellos nos va a acompañar la doctora Laura Ferrero, vamos a estar también varios psicólogos y trabajadora social integrando el equipo. Bueno, está dirigido sobre todo a los familiares de aquellas personas que padecen Alzheimer y como es una enfermedad que es bastante devastadora para la familia, nosotros buscamos alentarnos a que concurran a un lugar donde puedan encontrar contención y también algunas técnicas o cosas que los puedan ayudar en su cotidianidad con estas personas que padecen esta enfermedad. ¿A aquellas personas que todavía no están diagnosticadas con esta enfermedad pueden acercarse o aquellos familiares que tengan algún indicio de ello? Nosotros tenemos consultorios, yo trabajo en la Dirección de Salud Mental y tenemos consultorios. Esta enfermedad es un poco más neurológica también, pero pueden acercarse a la dirección y nosotros los atendemos o los guiamos a donde pueden asistir. Gracias por ver el video.